Y entonces háblame del ambiente ahí de la casa, cómo él te introdujo al deporte, si fue de manera natural o tú le decidiste los pasos a él. No, no, pues yo fui a una odontóloga, ella fue a la mamá que me llevara a jugar voleibol por mi tamaño. Por mi tamaño, o sea, la gente me veía ese día y me preguntaba, yo no jugaba ningún deporte en ese tiempo, ella tenía 12, yo empecé en el 2009, en la selección. ¿En el 2009? ¿Y tú fuiste dónde? ¿Una odontóloga? Aquí en el Hospital Central. ¿Cómo le llamaba? ¿No te acuerdas? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, que ella te dijo. Sí, como que le dijo a mi mamá y mi mamá como que se inspiró de ahí salimos del Central y pasamos al pabellón. Esa fue la de la inversión. ¿Tu mamá andaba contigo? Sí. Entonces ahí por tu tamaño, la odontóloga le dijo, tú debes jugar voleibol. ¿2009? Sí, fue en 2009. ¿Cuánto medía con 12 años? Como 5, 8. ¿Y ahora cuánto tiene? 6, 2, 6, 3. 6, 2, 6, 3. Ok, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué vieron aquí? ¿Qué pasó? Yo fui, yo pasé a la canchita de atrás, supone que atrás era inicial. Habían entrenadores, Marcelo y Kunín. Kunín, el curita. Yo empecé con Kunín, ¿sabes? Yo pasé desde Marcelo, me pregunté si yo había jugado antes, porque si en algún club yo nunca había jugado. Y él no me aceptó, no sé por qué. Y Kunín me dijo, como que ok, pobre mañana, algo así. Entonces Kunín tenía un grupo grande, pero martes y jueves iban las novatas. Yo fui mi primer martes. Y él me vio, y me dijo, y campes, y ven todos los días, ¿sabes? Espartáneo. Y de ahí empecé a ir siempre. Y después pasó por las manos de mayo. ¿Y qué pasó? ¿Tenía cuántos años en esos días? ¿13? ¿13? 12 meses cumplidos. 12, 13, 12 años. ¿Y qué pasó con los estudios? Yo estaba en el colegio. Yo había pasado al séptimo, octavo, creo. ¿Y seguiste? Sí, yo terminé en mi bachillerato. ¿Y universidad? Empecé aquí en Aper, pero no lo he terminado. No, pero ¿estás estudiando? No, ahora mismo no. ¿Ahora mismo no? Por el tiempo de los... ¿Qué empezaste a estudiar? Administración. Ya. ¿Y de los entrenadores tuyos aquí en el proyecto? ¿Quién te dio seguimiento? Yo empecé con Kunín, luego empecé con Mayo, y ahí llegó un cubano, Ariel, y ahí fue que yo hice mi primer... El hoy presidente de la... El hoy viceministro de Deporte del INDER en Cuba y presidente de la Federación Cubana del Bolívar. En 2012. Fue uno de sus entrenadores. En 2012 yo hice mi primera selección, que era sus 18. Ariel Sainz. No, era sus 17. Se llama Ariel Sainz. Ariel Sainz. ¿Te gustó el dinero del Bolívar de cuando tú fuiste? Sí. Incluso en el cuadro a veces yo jugaba, o sea, en el círculo de deporte y eso, yo entraba y todo eso. ¡Buenotor! 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 Gracias.